La industria pesada está aquí, pues es lógico que Vizcaya sea superior a Inusia. La industria pesada está aquí, pues es lógico que Vizcaya sea superior a Inusia. Se ha portado, porque con los cuatro pelos que tenía, lo que ha hecho, maravillas. ¿Lo ha visitado? ¿Lo ha visto por dentro? Sí, sí, sí. Por fuera. ¿Usted lo entiende? Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Sí.